Hoy es mi día, si tú no me vas a tirar la mala, ya yo no le hago que esto es el problema, a los envidiosos lo voy a parar, oh no. Hoy es mi día, si tú no me vas a tirar la mala, ya yo no le hago que esto es el problema, a los envidiosos lo voy a parar, oh no. Seguimos en la avenida, todo lo que está ahí, he escuchado bien, recuerda que somos guerreros, dice. Me llamó la vida a que le hiciera frente, yo le contesté a que estoy presente, me levanto día a día para conseguir lo mío. Hay código en la calle que no se puede romper, escucho sacar un título para la vida, y el bajo mi amado, Dios no te permite fracasar.